Leandro José Castro, de 30 años, conocido como alias Colombianito, fue asesinado en Barranca Bermeja el martes finalizando la tarde. El hecho ocurrió entre el sector de La Porra y La Floresta Baja, en la Comuna 2 de la ciudad. Un homicidio de una persona al parecer en condición de habitabilidad en calle. Esta persona ya había sido judicializada en más de cinco ocasiones por delitos por el porte y tráfico de estupefacientes. En este momento el CTI avanza ya en la labor en los actos urgentes y estamos en todo el proceso para verificar pruebas y demás para la judicialización de los responsables de este hecho. Según los informes iniciales, Castro fue abordado por personas desconocidas que le dispararon sin mediar palabra. Había regresado a Barranca Bermeja desde Venezuela hace dos meses y residía en el área del deceso. Las autoridades han comenzado una investigación para determinar los móviles exactos del asesinato y también para identificar a los perpetradores. Al parecer es una persona de nacionalidad extranjera, conocido con el alias de Colombianito y estamos verificando sus datos particulares. Este hecho violento se suma a otros 83 actos de violencia en Barranca Bermeja en lo que va ocurrido del presente año. Las autoridades están enfrentando presión para abordar la seguridad en la región y tomar medidas para prevenir futuros crímenes. Bastantemente acá se dan resultados operacionales en lo que va ocurrido de este año. En este punto se dan más de 25 capturas por estupefacientes. Se hace una labor muy fuerte en el tema de control al habitante de calle, pero pues igual estas personas tienen una condición de vulnerabilidad y pues tienen un trato diferencial. Entonces por el hecho de esta condición de estas personas, pues no podemos tampoco sobrepasar en los procedimientos de policía. Tienen que ser procedimientos adecuados a la norma. Los residentes de La Porra han expresado preocupación por la seguridad del vecindario. El asesinato de Colombianito ha resaltado la necesidad de una vigilancia más estricta y una mayor presencia policial en la zona.